Luis, ¿cómo te va? Sergio Ferreira, de este lado, te saluda. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Sergio? Muy bien. ¿Cómo estamos trabajando? Me imagino que sí, me imagino que sí. Bueno, esta semana tuvo inicio el juicio justamente por Yolanda Ponti. ¿Qué nos podés decir, no solamente del inicio del juicio, sino una referencia a quién fue y cómo militaba o en dónde militaba Yolanda Luis? Luis, mira, este juicio es un pequeño símbolo de todo lo que fue el terrorismo de Estado. Cuanto más vemos los detalles y los elementos, es así. Yolanda era una joven militante rafaelina, que cuando la asesinan tenía 18 años, pero en la escuela secundaria fue parte de un gran movimiento que se dio en Rafaela, que era la agrupación de estudiantes secundarios, que tenía agrupaciones en todos los colegios secundarios de Rafaela, que tenía además un medio de comunicación, cosa que no fue muy común en general, pero tuvieron un periódico, una revista, que se llamaba ¿Qué Hacer?, en la cual participaban no dos o tres dirigentes, sino representantes de estudiantes secundarios de los distintos colegios de Rafaela. En una época en la cual, a la caída de la dictadura de Lanuse, en el año 73, comienza un periodo que se llamó la reconstrucción nacional, el gobierno de Campra, luego Perón, donde había una gran participación y donde se cuestionaban los esquemas del sistema educativo, del tipo de formación y de la carga ideológica que tenía toda esa formación, producto de 18 años de proscripción en la Argentina, 18 años de dictaduras y gobiernos muy condicionados, y estas y estos jóvenes de Rafaela se fueron expresando de esa manera. Cuando termina sus estudios secundarios, viene a Santa Fe y comienza a estudiar trabajo social. vocación que ya había manifestado Yolanda en sus años anteriores, mucho más jovencita, cuando desde esos grupos de estudiantes secundarios participaban en actividades de promoción social en los barrios más humildes de Rafael. actividades de apoyo escolar, alfabetización, cosas muy sencillas, pero que sí las hacían a partir de un compromiso muy profundo. estudiando trabajo social en Santa Fe, en la vieja Escuela de Servicio Social, militó a la JUP, y tanto en Santa Fe como en todo el país, ya durante el año 75 comenzó a ver una ola de derecha en las universidades, intervenciones, limitaciones, prohibiciones, y muchos estudiantes estaban identificados como militantes y empezaron a ser perseguidos. Yolanda, que vivía en Santa Fe, también vivía su novio, que era rafaelino. A fines del diciembre del 75 hubo un gran procedimiento en Rafaela, donde detuvieron a más de 10 o 12 militantes en Rafaela. fueron a la casa de los Ponti, en un allanamiento muy duro, la detuvieron a una hermana de ella, un par de años mayor, y se llevaron material, y se llevaron fotos de ella. Y el objetivo de ese allanamiento era encontrarla a Yolanda, que ya no vivía en Rafaela, pero que ya la tenían identificada. Y yo digo, fines del 75, y eran ya los meses en que el ejército argentino había tomado el mando de la represión en la Argentina. Todavía estaba el gobierno constitucional, pero absolutamente condicionado por este poder militar que tres meses después tomaría el poder completo. Y entonces, en Santa Fe, ya durante el año 76, que se vivía esa situación de represión y de persecución continua, lo que va a tener es una mínima actividad y sobre todo unas tareas compartidas y organizadas de preservación y de cuidado. Incluso, para fines del año 76, se va de Santa Fe hacia Paraná. Resulta finalmente que el día 1 de diciembre del 76, ella vuelve de Paraná para ver a alguien, y es vista en la calle por una patrulla militar especializada, por dos, una patrulla que eran dos autos de civil, autos, pero sin identificar, autos comunes de la calle, con siete efectivos de los más entrenados, la ven subir a un colectivo en el barrio Barranquitas, siguen a ese colectivo hasta el centro, pleno centro de la ciudad, Lisandro de la Torre, el 25 de Mayo, y en esa esquina interceptan el colectivo, y ahí ocurre la masacre. Porque lo que pasó en esa esquina fue una masacre, con suerte, para muchos y muchas de quienes estaban por ahí. porque producto de eso mueren el chofer del colectivo, un peatón que estaba en la parada, él, uno de los militares, que es confusa la situación en la que mueren, y Yolanda Ponti, que baja del colectivo herida, o sea que se dispararon, los represores dispararon dentro del colectivo. Y cuando está, llega a la vereda, es asesinada con un tiro en la cabeza. Eso es lo que sucedió. Todo en plena vía pública. En 25 de Mayo, Lisandro de la Torre, un día de semana a las 5 de la tarde. Para todos quienes están viendo esto, imagínense lo que es esa esquina, además un aparato colectivo, y en ese momento. ¿Cómo se llega hoy al juicio con todos estos elementos que vos mencionás, Luis? Mirá, se llega por dos cuestiones también bastante especiales. Primera, toda la información que yo te estoy dando, obviamente que no salió en los diarios, no aparece en ninguna actuación judicial, porque el Poder Judicial no actuaba ante estos hechos. Directamente no intervenían, ni la Justicia Provincial ni la Federal, nada. Se los consideraban hechos relacionados a la Fuerza Armada. Y sucede que como en ese hecho muere un sargento de inteligencia del Ejército, el propio Ejército tiene que hacer un sumario interno para deslindar responsabilidades por la causa que motiva. En ese sumario hacen todo el detalle de todo esto que yo te estoy diciendo y muchísimo más e identifican a todos los participantes del operativo. De esos participantes, el jefe del operativo, y ahora viene la segunda parte de Por qué es recién ahora, el jefe del operativo era el Capitán Jaime de Inteligencia, uno de los oficiales que dirigía el aparato de inteligencia de Santana. Cuando se lo iba a imputar, se profugó, se fugó durante cuatro años y no se sabía dónde estaba. Y todos los demás ya habían fallecido. Todos los demás eran represores conocidos. Algunos llegaron a ser enjuiciados, como Correa y Colombini, pero ya murieron y los otros nunca llegaron a juicio. Este Capitán Jaime fue detenido y a partir de ahí otra vez la demora de lo que es un proceso judicial, y creo que hace como dos años que sucedió eso, hasta que pueda llegar al juicio real. Que no por sencillo, porque hablarse, o sea, superficialmente se puede hablar de que hay una víctima y que hay un culpable, pero fue un hecho muchísimo más grave, mucho más abarcativo. E incluso te doy otro detalle, que ayer me hacían notar compañeras trabajadoras de la salud. El chofer del colectivo, con una herida en la espalda, se baja del colectivo, se sienta en el umbral de una casa, y no lo llevan porque se apuran en llevar al sargento que estaba herido. Al oficial herido. A este hombre queda ahí, desangrándose, porque además no podía moverse. Y se muere. Bastante tiempo más, lo buscan después más tarde, creo que es una ambulancia común, y muere a la medianoche en el hospital Cuyo. O sea, y lo que me decían es, pero además, además de matarlo, hicieron abandono de personas cuando todavía estaba casada. Son cosas que pintan cómo fue el terrorismo de Estado en Santa Fe. Absolutamente, absolutamente. Luis, ¿cuánto se prevé que puede durar el juicio? Mirá, va a ser muy breve. Son cuatro semanas y termina el 24 de agosto. ¿Hay alguna persona que sea familiar hoy de Yolanda, digamos que pueda estar presenciando, que esté expectante del resultado del juicio? Sí, sí, sí. Están ya en la primera audiencia, declararon los tres hermanos. Un hermano, el mayor, José Luis, que fue un compañero mío de la universidad, vive en París, está exiliado desde antes del 24 de marzo, justamente por todo lo que yo pensaba. Pudo escapar de esos procedimientos de Rafaela, pero decidió irse del país. Y las otras dos hermanas también fueron testigos en este juicio. También su novio, Reynaldo Benítez, que le había sido apresado un par de meses antes del asesinato de Yolanda. Benítez, el compañero Rafaelino, tuvo preso, por supuesto, detención ilegal, desaparición por bastantes días, tortura, y finalmente tuvo preso en por onda. Todos ellos han declarado en este juicio y la semana próxima va a haber otra audiencia con seis testigos. Se me da de pensar que este, más allá de que los juicios que tengan que ver con la memoria, con derechos humanos, y con específicamente esta parte tan pesada del país, en cuanto a su historia, son importantes, pero se me da de pensar que este no es un juicio mal, Luis. No sé si tengo una concepción errada en ese sentido, ¿o no? No, no, no es un juicio más. ¿Sabés por qué? Porque durante casi cinco décadas quedó en el imaginario que esto había sido un enfrentamiento, de esos enfrentamientos que decían que sucedían. ¿Cómo se etiquetaban estas situaciones habitualmente? Claro. Todo era titulado como enfrentamiento entre una patrulla militar y una terrorista. Bueno, no fue un enfrentamiento, una persecución, ya te digo, 30 cuadras a lo largo de la ciudad, y una ejecución con efectos múltiples en pleno centro de la ciudad. ¿Del colectivo hay alguien que haya quedado como testigo, que esté en este juicio como testigo, Luis? Hay, creo que una sola persona que incluso me parece que no llegó a ver exactamente los hechos. Ajá. Debe haber muchos más, ¿no? Pero todos sabemos lo que sucedía a causa del terrorismo de Estado. Seguro. Y si hablar es peligroso. Entonces, ahí, en esa esquina, había más personas y vieron lo que pasaba. Ninguna de esas personas en su momento se presentó. Ajá. Siempre estas comunicaciones, estas charlas sirven porque posiblemente haya alguien que nos esté viendo o algún familiar de alguien que hace tiempo les contó, miren lo que pasó, lo que vi, qué barbaridad, pero que obviamente en ese momento nos iba a presentar a denunciar. Así que esto también es un llamado para todos y todas quienes puedan tener alguna información, algún dato y que nos permita, como vos empezabas al principio con la restitución del año 133, llegar no solo a la justicia sino también a la verdad. Entonces, todos tenemos que hacer memoria para que lo que sucedió no ocurra nunca más y no es que estemos lejos porque no es que porque hayan pasado 40 años ya no va a ocurrir porque siempre hay fuerzas del poder que pretenden dominar con métodos autoritarios y violentos y hace muy poco lo estamos viendo en la provincia de Juzgo. Entonces, no es cosa en pasado, es cosa que siempre tenemos que tener muy presente en la actualidad. Luis. Y además, la posibilidad de reconstruir toda esa memoria. Luis, muchísimas gracias por tu tiempo y por toda la predisposición. Gracias a ustedes y si en lo sucesivo quieren tener alguna información de cómo avanza el juicio, ten en cuenta las fechas que está programada la sentencia para el día 24. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a ustedes.